ah les saludo al bambol salir, espero que estén bien y se hayan portado bien adivinen donde estoy estoy en la Expo Feria Argentina les saludo al 1728 acá en el centro de conversiones del campo de margen la verdad los veo y bueno si quieren les enseño un poco de lo que hay acá hoy viene acá lo que hay detrás mio la cantidad de gente yo les voy a seguir informando y enseñando lo que hay acá en esta esferia argentina en esta esferia argentina en esta esferia argentina en esta esferia a la de la a la de la a la de la a la de la Los chicos de la organización acá, con Jaimillo. ¿Qué es lo que venden Jaimillo acá en Expo Argentina? Todo lo que son banderas argentinas. De todos los tamaños, de los móviles, también son para acá. Acá se firme, con sus casas, con sus barras. ¿Más o menos a qué precio? Después del tamaño, hay por ejemplo, la versión de acá. Están en 60 soles. Y bueno, las pocas ya están, de 20 y 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 de 20. Y dime Jaimillo, ¿cuándo vuelve otra Expo Argentina o Feria Argentina acá? Sí, también no hay una fecha con las notas que hay que tener aquí. ¿Acá están todos nuestros amigos también acá? ¡Sagente, caray! Esto es lo que encuentras en Expo Argentina. Esto es lo que encuentras en Expo Argentina. ¡Gracias! 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 Me despido, me despido de acá, yo sigo en Esporgetina, nos vemos pronto y hasta la vista.